Apple abrió una cuenta de ahorros. Esto puede ser una sorpresa para muchos de ustedes, incluyéndome a mí, pero es verdad. Apple está ampliando sus servicios financieros y ahora ha incursionado en el mundo de las cuentas de ahorro. Hablemos de ello. Todo esto empezó en el 2019 cuando Apple y Goldman Sachs se asociaron para lanzar la Apple Card, una tarjeta de crédito que te daría 3% de cashback junto a otros beneficios. La asociación ahora se ha ampliado para incluir una cuenta de ahorros llamada Apple Cash Savings. Según reportes, el servicio recibió depósitos por más de mil millones de dólares solo en su primera semana. Muy buena manera de recaudar un billón de dólares para poder invertir. Adicionalmente, se reportó que en los primeros cuatro días se abrieron casi 250 mil cuentas. Esto parece bastante gente, pero cuando te das cuenta que eso solo representa el 0.002% de los 2 mil millones de usuarios de iPhone, te das cuenta del verdadero potencial de expansión que tiene todo esto. Pero entonces, ¿qué funciones ofrece la cuenta de ahorros de Apple? Vamos a hablar de algunas de esas características claves. Lo primero es la tasa de interés alta que esta te da. La cuenta de ahorros de Apple te da una tasa de interés más alta en comparación con muchas de las otras cuentas de ahorro que hay en el mercado. El rendimiento anual actual es de 4.15% que cuando lo comparas con el 1% que usualmente vemos en las cuentas de ahorro acá en Panamá o el 0.24% que es el promedio de las tasas de interés en las cuentas de ahorro en Estados Unidos, te das cuenta que esto es significativamente alto. Anteriormente he hecho videos comparando las mejores cuentas de ahorro aquí en Panamá y podría estar equivocado, pero creo que ninguna de las que hay en Panamá supera el 4% de interés anual. La segunda característica de esta cuenta de ahorro de Apple es que no hay tarifas asociadas. No se te cobrará ninguna tarifa de mantenimiento mensual, tarifa de transacción ni tarifa de sobregiro. Lo tercero es que no tiene un monto mínimo requerido. A veces las cuentas de ahorro te piden que hagas un depósito mínimo inicial de 100 dólares, 50 dólares, 20 dólares, etc. Esta cuenta no te pide ningún mínimo, lo cual lo hace muy accesible. Esta cuenta de ahorros también cuenta con un seguro FDIC, lo que significa que tus depósitos en la cuenta están asegurados por FDIC hasta 250 mil dólares. Así que sí, tu dinero está bastante seguro en esta cuenta. Y la quinta característica que mencionaría sobre esta cuenta es la conveniencia que te da la misma. Los clientes pueden transferir dinero fácilmente dentro y fuera de la cuenta utilizando cualquier dispositivo Apple, al igual que pueden llevar el registro de sus saldos y transacciones en tiempo real. La cuenta de ahorros también está integrada con la aplicación de Apple Wallet, lo cual lo hace muy fácil para ver cómo van nuestros gastos y cómo van nuestras metas de ahorro. Otra cosa que creo que deberías de saber es que esta es una verdadera cuenta de ahorros. El dinero aquí no lo puedes estar gastando. Si quieres utilizar tus ahorros en esta cuenta, debes de transferir ese dinero de la cuenta de savings a la cuenta de Apple Cash o a otra cuenta de banco vinculada. En Apple Cash te saldrá disponible de inmediato, pero te tomará tres días hábiles que te salga disponible si lo pasas a otra cuenta de banco por fuera. Sabiendo todo esto, seguro te preguntas por qué Apple decidió tomar la decisión de integrarse al mercado de los servicios financieros. Y la respuesta es muy sencilla. Es una industria muy lucrativa. Solo en los Estados Unidos, el mercado de las cuentas de ahorros tiene un valor de más de 10 mil millones de dólares. Al entrar a este mercado, Apple puede aprovechar a su base de clientes existentes y ofrecerles más servicios. Las cuentas de ahorros de Apple llegan en un momento en que Estados Unidos enfrenta una crisis bancaria con tres bancos importantes, Birch Republic Bank, Signature Bank y Silicon Valley Bank, en quiebra desde marzo de este año. Así que esta última aventura de Apple solo se suma a los problemas ya existentes que tienen las entidades bancarias y financieras ya establecidas. Los bancos regionales y más pequeños están tratando de ofrecer tasas de interés más altas y ofreciendo bonos por cada cuenta nueva que se abre. Sin embargo, queda por verse si esto va a ser suficiente para mantenerse al día con la introducción de estos nuevos servicios financieros de Apple. Todo esto es una movida de Apple para adentrarse a un mercado que ya está golpeado y están contando con la fidelidad muy fuerte de sus clientes para que la operación sea todo un éxito. Si después de escuchar todo esto te interesa abrir tu cuenta, pues lo primero que tienes que saber es que desafortunadamente la cuenta por ahora solo está disponible para Estados Unidos. Si eres de allá genial, lo otro que vas a necesitar es ser mayor de 18 años, tu Apple ID, un iPhone con la última versión del sistema operativo y tener una Apple Card. Si cumples con todos estos requisitos vas a poder abrir tu cuenta de ahorros de Apple en cuestión de unos minutos desde la aplicación del wallet. Lo que es cierto es que cuando esté disponible para mí, de seguro la voy a estar abriendo. Suscríbete para ver más contenido como este de Finanzas y Negocios y nos vemos en la próxima.